Este libro, que es un libro cortito, aquí lo tengo, es bien chiquitito, es más bien yo diría una reflexión sobre temas que en lo personal creo que son importantes en lo que va a ser la conversación entre lo que debe ser la constitución y la ciencia, y ahí yo siempre hablo en el libro acerca de una relación bidireccional que hay entre la ciencia y la constitución. Primero, qué es lo que la constitución puede hacer por la ciencia, y al mismo tiempo qué es lo que la ciencia puede hacer por la nueva constitución. Y es un conjunto de reflexiones bastante breves sobre temas que yo creo que pueden o arriesgan ser olvidados dentro del contexto de esta discusión constituyente. Por ejemplo, yo no hablo de temas como, por ejemplo, el rol del conocimiento como un bien público, o temas de género, descentralización, porque creo que son temas que hoy día ya están en la agenda y que van a ser considerados sin dudas dentro del proceso constituyente. Pero hay otros temas que yo creo que son importantes y que arriesgan ser olvidados en lo que va a ser un proceso constituyente, que no es un proceso que es muy extenso. Por lo tanto, creo que es importante recordar que hay otras dimensiones sobre esta discusión que deben ser consideradas. Te voy a poner solamente un ejemplo. Hay una discusión que yo creo que no se ha dado, o no se ha dado de forma suficiente, entre el modelo de sociedad que tenemos hoy y el que eventualmente pueda ser configurado por una nueva constitución y su relación con el modelo de financiamiento científico, por ejemplo. Todos sabemos que vivimos en un modelo de sociedad que es, en general, más bien de corte individualista, donde el bien común se considera básicamente como la consecución de los bienes, o más bien dicho, de los proyectos individuales. Y eso se traslaba de alguna forma con el modelo de financiamiento científico, que es un modelo basado en la competencia individual, más que en la colaboración y la solidaridad. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de una discusión que debiese darse, creo yo, en el marco del proceso constituyente y que nos remite a qué es lo que también pueden hacer otras comisiones de la Convención Constituyente respecto a lo que es la ciencia. Así que de eso se trata el libro, básicamente, como dije, es un libro bastante breve. Son cuatro o cinco capítulos donde hay temas centrales que creo que pueden ser olvidados, que tienen que ver también con los méritos en la ciencia, cómo se determinan prioridades en la investigación. Y creo que va de la mano un poco con mi libro anterior, y si me permites 30 segundos para hacer una pequeña reseña de mi libro anterior, que es La Ciencia Libera, que lo tengo acá, que es bastante más grueso. Este es un libro que es mi regalón porque fue un trabajo de varios años de investigación sobre temas como, por ejemplo, qué son las políticas científicas. Hay un rol para la ciencia básica en el fomento de la ciencia y del impacto de la ciencia en lo público en general. Y creo que también esos son temas que tienen que ver con la discusión constituyente, porque, por ejemplo, lo que es que tenemos hoy en día como sistema de participación política para que, entre otras cosas, la ciudadanía o la propia comunidad científica participemos de lo que es el proceso de toma de decisiones y cómo podemos influir, por ejemplo, en la definición de nuestras políticas científicas. Entonces, yo creo que estos dos trabajos, de alguna manera, contribuyen a temas que, sospecho, no van a ser necesariamente considerados en toda su extensión en el proceso constituyente. Yo creo que siempre es un buen momento para impulsar discusiones respecto al papel de la ciencia en el desarrollo, siempre. Incluso si es que estuviésemos haciendo las cosas bien, porque si estuviésemos haciendo las cosas bien, uno diría, bueno, ¿cómo hacemos para seguir haciéndolo bien? Pero yo creo que estamos lejos de ese momento. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos haciendo las cosas mal. Tenemos escaso financiamiento, tenemos problemas para la inserción de nuestros científicos, tenemos un problema de valoración pública de la ciencia, hemos creado recientemente un ministerio para el área y una nueva institucionalidad, pero, en mi opinión, todavía no está funcionando de forma óptima, por lo tanto, creo que siempre va a ser un momento relevante para conversar acerca de la ciencia. Ahora, el proceso constituyente nos ofrece un empujón extra, creo yo, a través del cual podemos tener más herramientas para crear una mejor política científica en el futuro y una mejor ciencia para el país. Y en ese sentido, me parece que es un momento que es evidentemente oportuno y en donde creo que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poner en la agenda el tema del fomento de la ciencia en general y de las políticas científicas en particular. Y cómo podemos emplear la futura nueva constitución si es que eventualmente se aprueba esta constitución para darle un impulso renovado a la investigación científica en el país. Yo en el libro rescato el ejemplo de algunos países que creo que tienen algunos elementos que me parecen fundamentales. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en consideración cuando uno hable sobre la ciencia y la constitución. El primero es si vamos a dejar especificado de que tenemos una suerte de derecho a la ciencia y hay que interpretar bien en qué consiste ese derecho a la ciencia. Hoy ya sabemos que el derecho a la ciencia no es solo el derecho al acceso a los beneficios del conocimiento científico, sino que es también el derecho a participar del progreso de la ciencia. Y en ese sentido creo que podemos tener una línea de pensamiento que vaya por ese lado. Por otro lado, me parece que también es muy importante y también rescato ejemplos al respecto en mi libro sobre si vamos a dejar o no explícita la libertad de investigación, que también es un elemento que se considera esencial y de alguna manera que acompaña al derecho a la ciencia. Y hay varias constituciones que mencionan estos elementos. Yo creo que más que el... A ver, estos son elementos importantes, sin dudas. Sin duda. Pero creo que más importante que eso va a ser cómo el resto del esqueleto de la Constitución va a acompañar este derecho a la ciencia si es que lo vamos a dejar de forma explícita. Y en ese sentido vuelvo a la idea, por ejemplo, de si es que vamos a configurar un nuevo modelo de sociedad quizás en el cual ya la competencia o el logro individual no va a ser necesariamente la norma, sino que también va a ser una sociedad más solidaria y colaborativa. Y en ese sentido, si es que tenemos un modelo de sociedad nuevo quizás o reformado, si se quiere, eso también va a influir eventualmente en cómo nosotros vamos a ir planteando cuál va a ser el rol de la ciencia en el país. Me parece que esa es la mirada que hay que tener, una mirada quizás un poco más macro, más que pensar en qué es lo que específicamente se diga respecto a la ciencia o qué país vamos a tomar como ejemplo. Quizás vamos a necesitar crear un camino propio y en ese sentido puede que otras constituciones nos sirvan como inspiración, pero no necesariamente como un modelo que queremos calcar o reproducir en nuestra eventual nueva constitución. Si tú me hubieses hecho esta pregunta hace 10 años, yo te hubiese dicho que lo que primero teníamos que mejorar era la participación de los científicos en política. Creo que eso con el tiempo ha ido cambiando y hoy día lo que, por lo menos lo que yo siento que está ocurriendo es que, por ejemplo, en el contexto de las campañas presidenciales, hoy día hay muchos investigadores e investigadores que están participando activamente en los comandos, en la definición de programas, etc. Así que yo creo que eso es algo que ha ido mejorando. Lo que sí yo creo que todavía falta un trecho por mejorar es, no quiero decirlo de este modo, pero no se me ocurre otra forma de decirlo en este minuto, y es mejorar la política. En el sentido de, por ejemplo, considerar de verdad la voz de la ciencia en la toma de decisiones. Y esto es un fenómeno que no es algo en particular chileno. Hoy día en el mundo se habla acerca, por ejemplo, de la muerte de la experticia, el fin del área de los expertos, etc. O sea, es un tema que hoy día está en boda en muchos países. Yo creo que en Chile no estamos ajenos a eso. Y creo que un obstáculo que todavía nos falta por sobrepasar todavía es el de mejorar la forma en que la política escucha a los científicos, por un lado, y la forma en que se les da espacio en la participación, sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones. Yo creo que ahí nos falta mucho por avanzar. Y creo que efectivamente en la nueva constitución, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer sería cambiar la forma en que se da la participación política. Yo en lo personal, esto es una visión muy personal, desde luego siento que los espacios que nosotros tenemos hoy son más bien restringidos, se limitan esencialmente al momento en que tú votas, y no mucho más que eso. Y eso es algo que hoy día incluso uno lo ve en el lenguaje político. Hoy día uno ve que los políticos dicen con mucho orgullo, incluso no, que esto es básicamente una democracia representativa, que si yo soy gobierno tengo el derecho a ejecutar mi programa, por ejemplo, y nos olvidamos un poco de que quizás un anhelo importante sería tener participación pública permanente en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de definición de políticas, etcétera. Entonces a eso me refiero yo con que yo creo que todavía hay que mejorar un poco la política, sobre todo el concepto de qué es lo que vamos a entender por participación versus representación. Ahora, yendo a un nivel más concreto, por ejemplo, lo que puede ser el Congreso, el Parlamento, yo creo que ahí hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo instancias de asesoría permanente, eventualmente, por ejemplo, un órgano que fuese profesional, que fuese remunerado, donde, por ejemplo, científicos que quizás ya no quieren dedicarse a la academia o a la industria puedan hacer una labor importantísima asesorando al Parlamento. Me parece que podría ser una solución complementada con otro tipo de medidas, por cierto, pero yo creo que todavía tenemos un espacio por mejorar todavía para que los científicos en general podamos participar de una forma más activa y que efectivamente seamos acogidos y escuchados. Ahí yo creo que hay dos cosas que tenemos que ir trabajando. La primera es la valoración pública de la ciencia. Yo todavía siento que no hemos avanzado suficiente en crear una sociedad, si se quiere, en la cual se valora propiamente la ciencia, porque yo creo que mientras la ciudadanía demande de sus representantes mejores políticas públicas y que escuchen efectivamente la ciencia, yo creo que podríamos tener ahí un apoyo clave para poder al menos darle un incentivo al mundo político para que todas las políticas, programas, planes, etcétera, que se generen tengan un sustento empírico o científico, si se quiere, apropiado. Hay otro camino que yo creo que también es paralelo y que tiene que ver con que también los científicos tenemos que comprender que el mundo político no necesariamente va a tomar decisiones sobre la base de lo que digo únicamente la ciencia. Yo creo que la ciencia es un insumo muy importante o el conocimiento científico es un insumo muy importante, pero el mundo político puede tomar decisiones basado en otro tipo de razones y yo creo que ahí lo que se requiere primero es que los científicos seamos realistas en eso, pero al mismo tiempo que la autoridad sea transparente y diga, bueno, aquí nosotros estamos tomando una decisión A, pese a que la ciencia, por ejemplo, nos dice que B o C, mientras exista esa transparencia y se dé el debido espacio para la accountability política, me parece que no debería haber problemas, pero yo creo que se puede avanzar en esa dirección también un poco más de realismo de parte del mundo científico. Pero yendo más concretamente a qué podemos hacer en el Congreso, yo creo, y reitero un poco la idea que dije recién acerca de la necesidad, creo yo, de instancias permanentes de asesoría científica, que no es una idea obviamente ni mía, sino que no es mía, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, hay otros científicos que tienen por ahí un movimiento al respecto, pero yo creo que se puede trabajar en eso, incluso, y nuevamente esta otra idea tampoco es mía, pero la he escuchado en otras ocasiones, también uno podría avanzar hacia modelos en los cuales, por ejemplo, los investigadores que trabajan en la academia puedan hacer pequeñas pasantías en instancias de este tipo para poder conectarse mejor con el mundo de las políticas públicas y de la política en general. Una suerte de periodo, si se quiere, sabático, en el cual uno deje sus investigaciones de lado y se dedique a tiempo completo a trabajar en la formulación de políticas públicas o asesorando al mundo político en la formulación de políticas públicas. Yo creo que podemos avanzar en un modelo de ese tipo y quizás también uno podría pensar, bueno, va a depender mucho de lo que diga la nueva constitución, desde luego, pero si es que mantenemos, por ejemplo, un congreso bicameral, yo creo que hay que trabajar en instancias, por ejemplo, permanentes de comisiones mixtas, por ejemplo, de donde se discuta en tema una comisión mixta de ciencia, tecnología e innovación para que haya una, podríamos decir, una conversación más fluida entre el Senado y la Cámara de Diputados, por ejemplo, respecto a estos temas, creo que también podría ayudar. Pero más allá de eso, yo creo que todavía lo que necesitamos, sobre todo, es un cambio cultural en el cual se considera de una vez por todas que la ciencia es importante. Y no sé, no estoy tan seguro de si todavía estamos ahí. Yo creo que todavía nos falta mucho por trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!